¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo tomará Quiroz a la vuelta? Sí, depende de cómo empiece. Si empiece bien, lo vamos a tomar bien. Si no... ¿Depende de los resultados de Quiroz? Sí. Para mí, sí. ¿Hoy qué vas a hacer cuando no le va a salir a casa? Míralo, no. Tenemos fe en el equipo. Se armó bien, así que bueno. Esperemos que funcione. Cuando nos vea entrar a Capocuco, ¿qué vas a hacer? ¿Lo va a decir uno o lo va a aplaudir? ¿Te guste algo? Sí. ¿Usted es uno de los que compró la entrada para esto? Sí. Sí. Otro para que acceda por el nuevo el año turismo. ¿Le gusta el equipo? ¿Qué te parece? Muy bueno. Muy bueno. Esperemos que se repoque el chiquito. ¿Con Jiménez alcanza? Sí. Y luego en el que el fútbol y la otra va fecha. Hace lo mierda los detalles. ¿Se está arrancando el campeón y también se está hacer? Sí, ya estamos pensando en lo que se lo caga ya. Vuelve el fútbol y vuelve la esperanza. ¿La esperanza de volver a primera? La esperanza de volver a primera. ¿Te gusta el equipo? Sí, me gusta. Me gusta. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver el primer partido. Si vuelve Melíkis y se pone en forma jugador fundamental también para nosotros. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinas de Quiroz? Hoy, antes que arranca el campeón. No, hay que olvidarse de todo. Hay que olvidarse de todo. Es un técnico que nos dio satisfacciones. También nos dio una tristeza cuando se fue. Pero yo creo que eso hay que olvidarse. Pensar para el Instituto. Sumar y por ser que le dejamos atrás. Bueno, de Quiroz te digo que vos al Tigre lo pintas. Le voy a dar la raya. Pero el Tigre sigue siendo por adentro. El traidor es traidor. Él le hizo mal al Instituto. Y por más que pida perdón, lo hecho, hecho está. O sea, él tiene el deber ahora de hacer más de Quiroz. Y lo que le pediría a Quiroz, aparte de decirle suerte porque es mi club. Que deje de seguir haciendo política a favor de Bobato. Porque es culpa de él. Tenemos la diligencia que tenemos. Porque si no fuese por él, hubiese perdido la elección de Bobato. Entonces, que deje de hacer política. Le pido como un INSE que tenga el alma puesta acá en el Instituto. El pueblo del fútbol, el pueblo de Quiroz. ¿Cómo lo tomás? Vale. Con Quiroz, ¿cómo lo tomás? Con Quiroz, ¿cómo lo tomás? Es un traidor, es un traidor ese. Es un traidor. Y Bobato, ¿sabés qué lo está haciendo? Lo está regalando el club. Nosotros estamos con la asamblea para eso. Para que la gente, el socio vaya y vote. Y lo saquemos, lo saquemos. Porque si no, hasta que tengan elecciones, en el 2008, el club desaparece. Es gerenciamiento. O sea, los socios tienen que ir a Bogotá y levantar la mano cuando digan hay que sacarlo a Bobato. Levanten la mano y digan, chau Bobato, andate. Porque si no... Levanten la mano y digan, chau Bobato, y digan, chau Bobato, y digan.